Hola amiguitos, aquí JohnnyDXD trayéndoles Tales from Sinfonia para Tales from Sinfonia Cronovirus En el episodio pasado llegamos a la mina de Toysen para buscar el material invinidor de Persea Y hace tiempo que no grabo Tales from Sinfonia De hecho no me acordaba que tenía que hacerlo de la mina Pero si mal no me acuerdo, yo hice lo de la roca de Yassis Toné no se mueve Bueno en el episodio pasado de que llegamos aquí Que para mi es uno de los más tediosos calabozos de todo el juego Porque aburre, aburre Este, que les puedo contar, no había grabado Tales from Sinfonia Porque la capturadora que uso ahorita, esta chafiando Osea cuando quiere, quiere jalar y cuando no, no Y no se si soy yo, pero el audio esta bien fuerte del juego Es que mira, lo tengo en el audio de, del, de la, de la este, de la, de la capturadora muy bajo Pero no se si, me esta jalando normal Porque uso audífonos y los audífonos amplifican ese, puta madre no fui por la, por las bombas no abrí el camino del episodio pasado puta madre, voy a tener que volver este lugar es tedioso, osea si el episodio pasado fue tedioso por esto de las bombas, y si me hacía si Fransón quería tirarme aquí, eso lo haría, arreglaría todo y si no le golpeé esa madre, porque ya que abrimos la puerta aquí bueno no abrimos la puerta tiene tiempo que no he jugado a Pelsa en Sinfonia y que técnicas tengo, porque la ultima vez no he tenido las mismas técnicas perfecto les digo no he jugado a Pelsa en Sinfonia porque entré a clases, y aparte la capturadora me salaba quise grabar un montón de Kirby para que me aguantara y ahorita voy a hacer una tanda de de los de Telltops para que ya, para que tenga más o menos para dos semanas yo le calculo dos semanas que son lo que lo que necesito para ahorrar para una nueva capturadora que va a ser mucho mejor que la que tengo ahorita espero yo si se ve si esta mas cara obviamente pero si se ve de esas que puedan salar mas hb vean como aparte que de hecho ahorita es un 24 y por si pueden ver tambien mi imagen de la play mi avatar de play compre unos avatars de hyperdimension y unos de vizcaya me gustaron y aparte creo que estan haciendo mantenimiento en la play store por eso no esta jalando muy bien porque ahorita que compre los avatars nuevos que por cierto no hay avatars de tal sinfonia si yo queria avatars de tal sinfonia pero no habia avatars de tal sinfonia asi que dije YOLO y me compre otros de otros juegos que me gustan fue ya i'mma fire porque yo me acuerde aqui habian unos sables nuevos ajajajaj i'mma fire es malarizado muerete y no puse el cronometro otra vez ay dios debo poner el cronometro porque si no uy gracias china por hacer para ahi y justamente se va la madre esa tendre una bomba que somos bombermen bombermen mis bombas lanzan con fed pam 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 em lo que le decia em lo que compre los avatars compre un contenido descargable de del telopexilia Tiene un chingo que lo compre De hecho cuando ustedes vean esto Bueno de hecho cuando Cuando compre Tell of Exile Creo que no había ni subido el episodio anterior De Tell of Sinfumia, creo que no Creo Enlace Para que no me digas que no compre No compre la Posión Genial Genial Ah que bueno que sigas Ah fuck Jugaría con Rigol Pero en esta ocasión No siento ganas de jugar con Rigol Ahorita nada más Estoy atacando normal porque No tengo mucho TP Y creo que Sería mejor atacar normal Y creo que debería cambiar a Rain Por otro personaje Creo que en el episodio anterior Nada más peleamos contra la La puerta esa robótica Así que creo que no Hicimos gran cosa Vamos a cambiar a Rain Por ¿Qué será? Shino Shino Plus No Bomba Vamos a poner a Lloyd En el campo Yay Lloyd Hicimos mucho que no te veo De hecho últimamente en un grupo de Facebook de Tell of Yo publico los videos de Toysin Sinfumia Pero No sé últimamente se ha vuelto muy Lleno Eso es bueno Se ha vuelto Se ha llenado O sea que Está recibiendo más visitas Ese grupo No sé por qué Creo que de hecho Este video Se ve más Cuando lo publico En el grupo A ver A ver Shino Asal Asparo Asperate ¿Qué podemos hacer? Tempest No Quiero hacer Tempest Quiero hacer Sonic Cross Sonic Cross Shino Vas a hacer Tal No Tengo idea Es que me sé los nombres De los Yo no hice en ataque En inglés Pero no me los sé En español Me los sé en inglés Pero no me los sé En español Aparte si me escuchan Un poco raro Es porque Ando malo de la garganta No sé Fui a Comprar unos materiales De la escuela Volví Y cuando volví Tenía un pinche dolor En la garganta Que no me dejó Casi dormir Toda la noche Puta madre Maldito Exacto The best No sé si estas cosas Serán débiles Al fuego Al electricidad O algo Porque recuerden Que Aquí no te dicen Las debilidades A menos De que uses Los lentes Mágicos En la luta Mágica Este lo flexilia Cuando Te atacas Con el elemento Que es débil Dice Ah débil al fuego Pero Lo dicen En japonés Bueno yo lo tengo En japonés Así que dicen Fire No sé qué Fire y Day Algo así Y eso ayuda un chingo Porque una vez Que ya los atacaste Con esa habilidad Ya se queda guardado La debilidad Del enemigo A ver por aquí Debe estar Un Nombo Aquí está Si recuerdan Casi al principio Del let's play Yo Este Este Nos encontramos Con unos viajeros Que nos pidieron Este Comprarles Una poción palma Pero Este No sé por qué La poción palma Nunca te la quitan Si nunca te la quitan Nunca te quitan Esa porción O sea tú la compras Pero nunca se la das Como que te la guardas Es un algo del juego En el symphony original El de gencube No sé si es el original O primero salió El de play 2 Pero en el de gencube No te dejaban La poción palma Y tú tenías que comprar Una poción en misuho Que se llama La poción en misuho Pero esta es de Para que Para este monito Y si creo que es eso Somos los pringados Le voy a decir Gnomos Porque no sé Que es chingoso En esa Dice Pues claro Hablo de Hablo payaso Cuídate como Sueltas Esa boquita Es que malditos Españoletes No le entiendo A sus diálogos Pero mínimo Están en español Así que puedo decir Que está Mira Si no tuviera La poción palma Tuviera que salir Y comprar una poción Vale Una poción Cualquier poción Cualquier poción Funciona No importa Pero con que sea poción Esto es la famosa poción No está mal Y Se ha tragado Hasta la botella Pero esto Son cosas de gamas Tanta historia Pa Esto Si lo sé No vengo No entiendo Por qué los diálogos Están así Bueno Se fue A dónde Quien sabe Si lo Si no Ok Para que sirve Eso Para una cosa Más adelante En el juego No se lo sirve Para que Eh Vamos Bomberman Bomberman Bambam 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 Siento Se me había olvidado Que era una trampa Para los intruces Pues Que no vuelva a correr Un poco más Y me des Aburro Hay un interruptor Más adelante Si lo pulsamos Se desaceleró Nostra Pero miren Que chingado Se dice esto Wow Que es esa cosa Que gira Es tu madre Ok Dice Es una vacua Una vacura Mejor Me gusta llamarlos No materia No sé por qué Es que en exilia También salen Esas madres Y aparecen Como no materia Me gusta que digan No materia Los ataques convencionales No le causarán daño Bueno si le hacen daño Pero le causan Un puto de daño Y se lo siento Si pudiéramos Provocar una chocada Con algo Si Lo que tenemos que hacer Es jugar a La víbora de la madre Jugar Puta madre Ah hijo de la chingada Ah No me golpees Tenemos que hacer Es traerla Para puta madre Para acá Para el carril Y está ahí Corre Muy fácil No le dio No le dio Ah chingada Madre Un poquito más Sube 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 Ahí Ah puta madre La cae otra vez Si le va a dar Si Si le dio Y ahora Desactivemos Esta roja Si no Nos va a dejar pasar La pasamos Fuera Y le ves Hace daño Cuanto me quito Me quito un chingo De vida Vamos a curarnos Con No tengo No tiene TP Vamos a No tengo Pa' TP Con una Mixta Así se puede No Semielixir Chingar Ah Es el tipo De errores Es el que uno Se muera Con facilidad Es el tipo De errores Es el que uno Se muera Me duele Me duele Hasta pasar Saliva Me duele Es que No me muero Muy faster Me hubiera gustado Que hubieran mejorado Estas plataformas Si no se me cagra Buuuh Atravieso Yo puedo Ya puedo respirar Yo puedo Combatir Ok Los referencias A padrinos Mágicos Seguimos la capa De todo Hace que Se aumenta Y la resistencia Contra La LX Está hecho Pedazos Aquí hay algo Que podría Aprender ¿Qué hacemos Con ¿Por qué Ha recogido Estos Restos Del libro? Déjame pasar Pensar Vino ¿Qué pasa Profesora? ¿Qué será Eso? Oh Parece que Es un chakra Vamos a recogerlo Y así Concibimos El ojo maligno Una de las Psychoets Más increíbles De todo El juego Super Boliche Eso es para Ginis Ginis ¿Dónde estás? Super Boliche No ¿Para qué se lleva El Super Boliche? ¿Qué Super Boliche? Ah ok Esta madre ¿Qué te sirve para Estar? No No Todavía no Si ven Este Su ataque Actual Este Ok No sé ¿Qué dice eso? ¿Qué tengo acá? Shuriken Shuriken Si ven aquí Tiene Tenía como 500 ¿No? Esta madre Le baja Hasta Hasta 140 O sea que Ya saben Que es una mierda Pero Nos va a servir Para algo Más adelante Solo esperen Espérenlo Y sigan esperando Hasta que se muera Ok Plataforma Es la plata firme ¿Pueden entrar los gatitos? No, no pueden entrar Ja ja Me la pelas Corre Lloyd Se me está acabando el tiempo Es por eso que odio este lugar Se me acaba Se me acaba Se me acaba Se pasa mucho el tiempo No haces muchas cosas Las casas cambian Ok Ah por aquí Ajá Aquí hay una cosa Bueno si tenemos suerte Vamos a pelear con esa madre Y si no No vamos a pelear No, no vamos a pelear Con esa madre Spoiler Ah mira Spoiler Shin aprendió Sello de la serpiente Ok No están Spoiler Pero spoiler Este enemigo Con el que acaba de pelear Que salen de dos Puede ser Estos tres Estos cuatro Wey No sé si eran tres o cuatro Pero yo le diré tres Puedes pelear con estos tres O puedes pelear con esa tabla Que vimos al inicio La Esa Donde Esa madre que aplastamos Con la roja La podemos Podemos pelear con esa madre Ahí Oh Gemma de nivel tres Taneo Vamos a ponerse El lomo Alor No 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 Fusión para ver que Que este Comando Crean Bueno ya se donde esta el material y envididor Pero mientras tanto pelearé con este monstruo De hecho en el grupo de All Of Esta una chava Este Puso un top de según ella Las mejores rolas de todo el Top de Action Y hasta cierto punto Este Estuve de acuerdo Con ella Si me Si me gusta Alguna rola Me gusta la de La de Fatalizer No voy a decir mi rola Porque podría hacer Podría ser Spoiler Sobre El juego Spoiler Nada mas diré que es la canción del Jefe Final Todo el mundo sabe que en estos juegos Tiene que haber un jefe final Obviamente, spoiler, hay jefe final En este juego, y spoiler Este juego se acaba así, y este juego se acaba Pero no muy pronto Porque de hecho creo que estamos Como a la mitad Creo que estamos a la mitad, y ya vamos como 40 Capítulos de esto Es grande Como a la mitad, creo que si Estamos a la mitad, no, no creo que estemos a la mitad O sea, tenemos Para rato, o sea Este juego todavía no se acaba, tenemos Para rato, si Si piensan, oh se puso chido No nenes, no señores Esto, hay una caja No la había ido por ahí, este juego hay Para rato, hay para distinto Ahorita que salgamos de la mina Acabaré el video, si, porque, porque Se me hace que ya estoy tardándome mucho Y en el siguiente capítulo Pondré el cronómetro Porque si este capítulo sale muy corto O sale muy largo, no sé Yo siento que va normal Pero puede que esté muy largo Muy corto, así que También me puedo equivocar Y de paso iré por un jugo de manzana De paso que compré dos Galones de jugo de manzana A ver que A ver que puedo Uy, ya voy a entrar en Overlimit Voy a entrar en Overlimit Me gustaría que Shin entrara en Overlimit Para mostrar su invocación Se acabó Vamos acá Vamos a ver una No, no, no aparece Vamos a ver Las reliquias de la antigüedad Me voy a callar Va, pero escucho Ok, ok Eh, Tone, no sé si mi micrófono Este, está recibiendo Ah, puta madre No Dolor No No sé si mi micrófono Está recibiendo el aire De mi ventilador Abanico Como le quieran decir Ay, Dios No sé si lo reciben Pero Según yo Me escucho Y se escucha Y eso es bueno Las cosas cambian Ahora no te vayas a caer Bueno, no se debe de nada No te puedes caer de este lugar A ver, cosa Soy Mario Desafío a la gravedad A nadie un monstruo por aquí Ay, sí, ya vieron un monstruo por ahí Gracias O sea, Shinacoxin Una pena Tampoco hay X-Fix por aquí Barli Rigo Así que has sido tú Quien ha destruido El sistema de vigilación de la mina ¿Quién es ese? Es Barli Un traficante de X-Fix ¿Qué ha venido aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te ha puesto a libertad El Ganpateaca? Eso no fue lo que acordamos ¡Ja! ¿Crees que el Ganpateaca Cumplirá una promesa Hecha por un asesino? Además Tú no cumpliste tu parte Y no trajiste a Colette Encima Te has unido con ellos Silencio Si el Ganpateaca No nos mantiene Su Palabra Entonces te castigaré yo mismo Ni hablar Antes tendrás que pillarme Y se fue corriendo ¿Y por qué no vamos a perseguirlo? Quién sabe ¿Quién es ese hombre Rigo? Y te llamó asesino Soy un prisionero Que está cumpliendo una condena Por un delito que asesinato Entenderé que no quieran Tenerme con ustedes ¿Qué ocurrió? Explicarlo sería como justificar lo que cometieron crimen Es todo lo que necesitan saber Mi estupidez Mi estupidez le ha costado la vida a mucha gente No sé lo que has hecho Y no Y no hablar de ello Vas a Vas a A expirar Tu falta Pero a veces es mejor hablar de las cosas que afliguen No sé cómo decirlo Pero yo creo que todos tenemos la diosa maldez de nuestros corazones Y ella liberará la parte de la carga Y los pecados que pesan sobre nosotros Es todo Quizás algún día llegue al momento de contar mi historia Hasta entonces Disculpáteme 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 Ven pinches españoles y idiotas No sé si acabamos Acabamos con el video Pero bueno chicos A ver el próximo episodio de Vamos a jugar Tales of Sinfonia Y no sé por qué mi imagen está muy grande Está muy grande, ¿verdad? En el próximo episodio de Vamos a guardar Son Sinfonia Este A No sé qué más Creo que tenemos que regresar con O sea Para Reparar Funky Chris Creo que eso Pero bueno chicos Yo los veré Y no me acuerdo qué hacer en el siguiente capítulo Lo investigaré Iré por un jugo Y los veré en el siguiente capítulo Cuidan Bye Adiós